Anteriormente en Agatha Knife Esta soy yo, Agatha Tengo 7 años y no puedo dormir Mi madre tiene una carnicería Y a mi me gustan mucho los animales Así que aprovecho y por las noches Voy a la tienda a hablar y jugar con ellos Luego los mato y los descuartizo Y así mi madre Puede vender la carne cada día A mi me encanta ser la carnicera del pueblo Porque así puedo estar cerca de los animales Y de su carne Es que de verdad, hasta la luna Está en plan, pero que cojones está pasando aquí Lo están viendo Bienvenidos a Gona in Life Aquí os traigo otro vídeo chicos Y esta vez os doy la bienvenida a un nuevo episodio De Agatha Knife y como no en el día de hoy Vamos a continuar con esta gran aventura El episodio anterior estuvo bastante interesante Porque conocimos por fin a nuestro mentor El asombroso Sandro, con poderes mágicos Pantallas de humo, hace ahí unas movidas Mágicas muy turbias, mira las cartas Me teletransporta Este tío es prácticamente un dios Pero, ya lo sabéis chicos Los dioses no existen Todas las religiones son inventadas Es lo que dicen aquí Ya sabes, como se pone aquí el tema Como se meten con todo, eh amigos Pero lo importante chicos Es que nos quedamos justamente Que estábamos aquí con Sandro Hablando de que necesitamos un libro sagrado Para nuestra propia religión El carnivorismo Bueno, la religión de Agatha chicos Nuestra religión es el gonaísmo Ya he estado leyendo en los comentarios gente Propuestas para ver quién va a ser nuestro dios Interesante gente Seguir dejando ideas chicos En los comentarios Y formaremos el gonaísmo perfecto También necesitamos un libro sagrado Pero lo importante es elegir un dios gente Estoy entre Goku, Doraemon, Papá Noel De momento chicos Pero, quién sabe Yo os ojeo en los comentarios Así que vamos a mover un poco el culo Sandro que vaya bien hermano Y nos vamos a ir para la calle Porque se supone que explorando un poquito A lo mejor encontramos algo parecido A un libro muy tocho Para que sea nuestro libro sagrado Ya os digo que con esta serie Estoy aprendiendo mazo Cómo podemos montar nuestra propia religión Cosa que mola mogollón Me ha salido Me ha salido una rima Gracias al gonaísmo gente Creemos en el karma En dejar like y compartir Preventar el botón de like Suscribiros y activar la campanita Importante Para el gonaísmo gente Solo para el gonaísmo Ya sabéis cómo funciona Bueno, aquí está mi madre Con la carnicería Que va muy mal Por lo visto Como no viene nadie A comprar la carne Se está pudriendo Qué lástima Sí, desde luego que es una lástima Carne con moscas Qué desastre Y mi madre está Pero todo preocupada Esa es mi madre La señora Naif Que lo está pasando bastante mal Parece que seguimos sin clientes Voy a darle ánimos Mejor vuelvo a lo mío Vamos a darle un poco de ánimos A nuestra madre La pobre que está ahí Y no viene nadie, tío Hay que montar la religión ya Para que esto prospere ¿Cómo es que ya no viene nadie A comprar carne a nuestra tienda? No tengo ni idea, Agatha Nuestra carne siempre ha sido De primera calidad Tú lo sabes bien Y ya no puedo ajustar más los precios Si no viene nadie pronto No podremos pagar las facturas Ni comprar animales Para tener más carne Para vender A este paso Tendremos que cerrar la tienda Es triste, chicos Pero va a terminar bien Gente, acordaros Así que tampoco Hará falta tener animales Ah, y espero que pronto Se arregle todo esto Va a ser Es que si Si terminase mal Sería apestosamente malo Para Agatha Que la pobre Solo quiere jugar con los animales Y descuartizarlos Que es una chica normal De 7 años Muy normal Voy a darle ánimo Recuperaremos los clientes Mamá, confía en mí Pronto volveremos a tener Muchos animalitos en el matadero Confía Y el mostrador estará lleno de carne Buena y fresca Como antes Muchas gracias, Agatha Eres mi hija preferida ¿Tengo hermanos? No Vaya Bueno Ya sabéis Soy la hija preferida Porque no hay más alternativas Y eso Latas de carne envasada No se venden Ni las cosas Más baratas Es triste Que no haya clientes aquí Chicos Pero nosotros Los conseguiremos Por nuestra madre Y esta es la ciudad Que ya hemos visitado Alguna que otra vez Eh, loco Hay un gato Con gafas de sol Tostando un pescado Me quedo loco Este no será Nuestro amigo El vagabundo Tiene pinta, eh Y vive aquí En los contenedores estos Claro O sea Daos cuenta Chicos Que Realmente Esta ciudad Es la misma Que la del primer juego El de Mechanica Que ya nos pasamos Pero Hay cosas diferentes Porque se supone Que es antes Del anterior juego Así que Es normal Que a lo mejor Haya un vagabundo En la puerta de casa Hay gente que piensa Que yo vivo ahí Pero esa es la casa De mi madre Yo vivo en la trascienda De la carnicería Que mola mucho más Animalitos y carne Es lo mejor que hay O sea que no puedo Entrar a mi casa Vale, pues vamos a ver Que podemos Hablar con este hombre Un hombre buscando algo En la basura Vamos a hablar con él Hola Quieta ahí Estás en el Territorio de Stanley ¿Qué quieres? Pero no vas a sacar la cabeza Para hablar conmigo Saca la cabeza Del contenedor Tío Quizás tenga un libro En blanco Entre sus cosas Tiene mazo de cosas Una consola Un ¿Cómo era? Un compresor de aire O algo así Que luego comerciamos Con Mechanica El gato Que se le esconde Luego en la barba Es muy buena gente ¿Por casualidad Tienes un libro grande Sin nada escrito? Un libro grande Sin nada escrito ¿Qué tipo de libro es ese? No, no tengo nada parecido Y si lo tuviera No te lo daría ¿Pero en serio? ¿Por qué, tío? ¿Pero por qué Stanley? ¿Por qué Stanley el vagabundo? ¿Por qué me tratas tan mal, loco? Quiero crear una religión, tío ¿Por qué? No sé No sé por qué tanto odio Debes de estar buscando algo En la basura, ¿no? ¿Qué buscas? Pues cualquier cosa Que me pueda resultar útil O interesante Y si encuentro una muñeca hinchable Ya sería la leche La encontrarás, amigo Esas cosas que hay al fondo Deben ser suyas ¿Qué son esas cosas Que hay ahí detrás? Una cama hinchable Una colección de cintas de vídeo Justo lo que había en Mechanica, ¿no? Una consola de videojuegos Y un periódico Y todo eso es mío Así que no te acerques Vale, amigo Se pone territorial Bueno, es el territorio de Stanley Se supone que es su casa Así que tampoco le vamos a decir nada El gatito parece simpático Pues sí ¿El gato es tuyo? Es mi compañero Ahora está preparando algo de comer Vale, pues nada Vuelvo a lo mío Bien No os podemos acercar ni de coña El gatito de Stanley Se está preparando una sardina Qué buena gente Da buen rollo Una consola de videojuegos Una cama hinchable Unas cintas de vídeo Y un periódico Nos quedamos con ello Nada interesante Por si acaso en el futuro Alguno de esos objetos Nos sirviera para algo De momento no, ¿no? Pero que nunca se sabe, chicos En este tipo de aventuras Que por cierto Que llevamos encima Llevamos un combinado de sangre de cerdo Y especias mágicas Que no podemos beber de momento Pero molaría Los cuchillos Y una vela de queso Que para qué quiero una vela de queso Pues no lo entiendo Aquí tenemos un fotomatón Un fotomatón de esos Entras dentro Y la máquina te hace unas fotos Y luego las imprime ¿Podemos usarlo? O no tenemos dinero Hay que meterle dinero primero Vale Podríamos sacarlo de la hucha Que había una hucha de cerdo Dentro de la carnicería Pero necesitamos algo En plan rollo martillo Para romperla Bien La tienda de cómics Gente Se puede entrar Que guay Porque en la anterior entrega No se podía Loco Y me quedé con ganas Chicos Porque Ya sabéis Es un poco mi ambiente Me gusta este lugar Mira Sale One Punch Man Pero en plan falso Blade Runner Pero con una espada láser ahí 300 Pero es 3000 O sea Típico guiño Gente Y hay mogollón de cosas Que bueno Esto guiña a todo Sale un Kratos de espaldas Un Godzilla Los Los de Star Wars Doraemon Gente Es nuestro dios El dios del guaranismo Esto está lleno de cosas Frikis Sí Y me mola R R for Revent ¿Qué? ¿Eso pone? ¿Reventa? ¿Pone? O sea V de Vendetta Pero es R de De Revancha O lo que sea Asylum En plan Mira el Joker Tío Es que cada vez que miro cosas Hay más Mira de Metal Gear Es Snake Cada vez que miro Hay más cosas que Mira de Star Wars Gente Bueno 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 Me estoy calentando Se me está calentando el cráneo Gente Me lo quiero comprar todo Quiero un pijama de esos enteros Chicos No sé por qué en mi vida Aún no se han cruzado No se me han cruzado los cables O el destino O lo que sea Pero quiero un pijama de algo De una skin del Fortnite Por ejemplo Un pijama entero De estos enteros Que rico Bueno que es como una bata Pero de cuerpo Buah Agata Si yo te contase Todo lo que me molaría a mi comprar En fin Algún día caerá Chicos Igual para el gonaísmo O algo así Y hacer Por ejemplo Los directos Gente del Face En plan ahí Con el pijama Que sería la hostia Bueno Los vídeos también Soy un risas Varias colecciones de cómics De superhéroes Y cosas de esas Vale O sea que por aquí en general Nos va a decir lo mismo Más o menos Películas Y series de dibujos animados No tengo tiempo ni tele Para verlas Pero me da igual Prefiero estar con mis animalitos Y por aquí Disfraces y camisetas De dibujos animados Supongo Quiero un traje Chicos Quiero un traje De esos tío Te lo digo O sea Lo quiero Para andar por casa Para vivir en general Creo que son muñecos De personajes de cómics Y videojuegos Pero claro El tema sería de qué Ahora que lo pienso No sabría de qué comprármelo Bueno De skins de Fortnite Podría estar guapo Parece que están bastante bien hechos Vale Pues vamos a hablar Con la señorita de aquí A lo mejor tiene un libro gigante Como alguno de estos Vampiris Tiene juegos de rol De mesa Chicos Que increíble Pandemonium Vampiris El Catán Loco El Catán Está mal escrito Pero es el Catán Es un juego de mesa De estrategia Yo he jugado todo Chicos Y es muy probable Que el libro de la derecha Sean cartas magic Probablemente Gente no me juzguéis He tenido un pasado Muy guay Y esto será El traje de Obi-Wan ¿No? Cuando es mayor La capa de Obi-Wan Probablemente Me flipa todo Me flipa mogollón Estoy viendo las referencias Amigos Deben gustarle mucho Los cómics Y los videojuegos Y estas cosas Para estar aquí Todo el día Desde luego Bueno supongo Que le pasa Como a mi Que me paso el día Rodeado de carne Viva o muerta Claro Agatha Cada uno tiene sus hobbies Quizás tenga algún libro Con páginas en blanco Hola Quiero preguntar una cosa Claro dime Por casualidad No tendrás algún cómic Con las páginas en blanco ¿Con las páginas en blanco? ¿Qué quieres decir? Pues eso Un cómic Con todas las páginas en blanco Sin nada imprimido Pues no Todos los cómics Que tengo son normales Lo siento Vaya Bueno Gracias igualmente De nada os imagináis Las increíbles aventuras Del superhéroe Nada Y dentro del cómic No hay nada Chicos Debo comercializar esto No 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 me copies la idea Hermano Un cómic vacío Sin nada Solo con portada Y es Capitán nada Salva a la ciudad De nuevo Y no hay nada Sería increíble Yo lo compraría Probablemente Para hacer dibujos dentro Pero con la portada De capitán nada O capitán nada Superhéroe nada No sé Nombre provisional Chicos Voy a preguntarle Si es una friki No Es un avión Seguramente ¿Eres una friki? Pues soy una viciada De los videojuegos Me he leído un montón De mangas Me encantan las pelis De superhéroes Y colecciono figuritas De todo tipo Mierda Me está describiendo Gente Y quedo con mis amigos Cada noche Para probar nuevos juegos De mesa Está en mi mente Gente Supongo Que se puede decir Que soy friki Si Es probable Chicos Me ha descrito Es justo lo que hago yo No tengo nada más Que preguntarle Me voy Vale Hasta luego pues Vale Aquí tendremos que volver En algún momento Pero no me has dado Ninguna conversación Verdad Chicos Me mola este lugar Si estuviera cerca De mi casa Es probable Que me pasara De vez en cuando A comprar alguna figurita O un pijama De esos completos Lo quiero chicos Es algo que se ha puesto De moda en los últimos años Y he dicho Ya me lo compraré Pero por dentro Tengo ganas Muchas En serio En el escamparate Se ven juegos de mesa Y figuritas Pero dentro también Hay cómics Y disfraces Y películas Ojo Es que hay Un mogollón De movidas Muy turbias Chicos La camiseta esta De Goku O sea La sombra de Goku 10 de 10 Si estuviera En una tienda Ahora mismo Y la viera Me la compraría Si Así soy yo El Bang Gente Es que Todos los juegos de mesa Que he jugado yo O sea Los buenos juegos de mesa Para jugar con colegas Todos están aquí O que Como va el tema Ojo a esa abuela El Bang Loco Que es un juego del oeste De cartas No lo habéis jugado Chicos Increíble Y además Fíjate Os voy a contar una curiosidad La caja Es real Como está Ahí Ahí puesta La caja en si Del juego de Bang Que es del oeste Como os digo En plan de tiroteos Y tal Con los colegas Es una pasada La caja en si Donde viene el juego Es una bala Una bala gigante Es la hostia Es la hostia Increíble Lo de los juegos de mesa Vale Entonces Progresamos En nuestra aventura Chicos He tenido un pequeño lapso De movidas Muy divertidas Todas Entonces Tengo que Mirar a ver Donde podemos encontrar el libro Chicos Volvemos al tema Parece que en la primera puerta Que hemos intentado entrar Hemos entrado Así que esto va bien Así que No conozco a nadie En esa casa Vamos a otro sitio Vaya hombre A lo mejor podemos Con la señora esta ¡Señora! ¿Qué tal va la planta, amiga? Pasa un buen día Luego nos echamos Un ping De esos Un Jode mesa De esos Señora La anciana Seguro que le flipa En colores Vale Hay unos chavalotes por aquí Como en el anterior juego Eso se llama baloncesto O básquet O algo así Al puto aro, hermano Que no hagas movidas Que la metas en el aro Le está diciendo el pavo Es que se cabrea Y todo, yo creo Y el tío Se parte el culo Y el otro Claro, el otro se cabrea En plan Tío ¿Quieres Loco, loco? Que el balón arriba Eso es Igual Creo que pasaba lo mismo Cuando estaban jugando al fútbol Que en el otro juego Jugaban al fútbol Si cruzamos la calle Estaremos cerca de la parada Del bus Y la casa de Nika Más allá está el supermercado La hamburguesería Y el veterinario Al final de la calle Está la biblioteca Y el descampado Vale, pues vamos para allá No sé dónde Podremos sacar un libro No creo que en el veterinario Pero Quién sabe, gente Quién sabe No Ya me creo todo Mira, mira El semáforo Está bastante mejorado El sistema En vez de viajar Con teletransporte Sin más Tenemos para pasar Y salen las luces Y todo eso Está guapo Yo no sé si en el otro juego Salían las luces De que podías cruzar No lo tengo claro Tenemos la ferretería Del señor Irons Es una ferretería No voy a encontrar nada útil Para crear El carnivorismo Puede ser Mejor buscamos en otro sitio Claro, para Mechanica Era un sitio importante Pero para Agatha No Lo que sí que tenemos Es la parada del bus Aunque parece que no la podemos utilizar Alexis on fire Farewell tour Hay pósteres en la pared Adam Gilleslevy Seguro que son referencias A algo que me estoy perdiendo Hombre, ¿qué pasa señor? ¿Qué tal? Ese señor parece que quiere A su pajarito Me cae bien Hombre, a nosotros Cualquiera que trate bien A sus animales Nos cae bien Buenas Hola Me gusta el pajarito Vio que le estás dando Mucha comida al pájaro No lo estarás engordando Para luego comértelo, ¿no? Es lo que Agatha haría No, hombre Le estoy dando sus chuches Que lleva tiempo sin probarlas Hay que ver qué cosas dices Los voy a dejar Seguiré con mis cosas Vale De momento Un placer, amigo Un placer Tu pajarito muy mono Se va a poner como un puto pavo Está creciendo Ese pájaro Cada instante Como zampa Otra casa, chicos ¿Sabes quién vive ahí? Yo tampoco Así que mejor no meternos en problemas Bueno, yo lo voy intentando, chicos Que nunca se sabe Este es el panadero Tiene pinta Varios sacos de harina Creo que con eso Se hace el pan Bueno, puede ser el mensajero Que se lo trae Oh, ahora me he acordado De los buenos Que están los bocadillos De lomo Bacon y queso Haga talo suyo todo el rato Gente, también No lo digo Este es el cartero El repartidor de harina ¿Hay un repartidor espacífico De harina? Es probable, ¿no? Claro, yo nunca he trabajado En una panadería Tampoco lo sé Saludos, repartidor de harina En esta calle Solo conozco La casa de tres personas La de Nika La de mi madre Y la mía Y eso no es ninguna de ellas Pero no sé No sé por qué Tiene esta movida encima, tío También me lo preguntaba En el otro juego Aquí hay una tienda Que era de ropa No me gusta Y ya estaría, gente ¿Para qué más explicaciones? Lo bueno es que tenemos La casa de Nika Así que podríamos echar un vistazo Chicos A ver qué tal está Nika, ¿no? Ahí vive Nika Mi amiga del cole Vamos a ello Ojo la madre zombie Y el hámster Gente El hámster Que en el otro juego Estaba seco Debajo del sofá Pero aquí está vivo Así que Qué buena gente Oye, han cambiado los cuadros Los cuadros no son los mismos Todos los cuadros son muy feos Bueno, todos menos El del gato Que mola bastante Sí, el del gato Con cara de que vas a morir O sea, el gato te está mirando Y está diciendo Sucio, mortal Vas a morir Podrían ser El dios del gonaísmo Podrían ser los gatos, gente El gato en sí Como figura Lo que pasa es que, claro Si yo soy el representante En la tierra De la religión del gonaísmo Sería muy irónico Que fuera hiperalérgico A los gatos Que lo soy Entonces Pero molaría En plan Los gatos me enviaron A la tierra Para Para extender el gonaísmo Porque no podría No podría vivir con ellos En el cielo Porque Soy alérgico Todo está cuadrando Los gatos, chicos Buena opción Para ser nuestro dios Vale, la madre de Nika Obviamente no nos va a decir nada Pero igual podemos hablar Con el hámster Veremos a ver La madre de Nika Embobada Viendo la tele Vale Hola Hola, señora Allen ¿Está Nika en casa? Está zombie total Pero el hámster Me cae muy bien Así de primeras No te esfuerces Ahora mismo No pude escucharte Le dice el hámster ¿Hola? Agatha puede hablar Con los animales En serio ¿Qué es lo que le pasa A la madre de Nika? Lo de siempre Que es una yonki De la tele basura Gente Agatha habla Con los animales De verdad Venga Ya lo estoy aceptando En cuanto Empieza la sesión De programas de mierda Se queda empanada En el sofá Y desconecta del mundo Pues a ti también Te veo muy entretenido Viendo a la tele Es que Mira Yo no quiero verlos Pero Estos programas Son una droga muy chunga Si empiezas a ver uno Te quedas enganchado Hasta el final Lo entiendo Menos mal Que me he traído Pipas Para toda la tarde Se pone a ver la tele Ten cuidado Es muy peligroso Yo De ti dejaría de mirar Antes de que sea demasiado tarde Mejor no mires Agatha Pero si este programa Es muy aburrido Yo también decía eso Al principio Y aquí me tienes enganchado Aunque al menos Yo puedo hablar No como la señora Allen Ella sí que está perdida del todo Es que está a modo zombie total Tío Bueno es igual No he venido a ver la tele Está Nika por aquí Sí está arriba en su habitación Jugando con sus trastos Como todas las tardes Vale gracias Corre Aléjate de la tele Antes de que te atrape El hámster que se quedó ahí Es espeluso El hámster de Nika Está muy mono Comiendo sus pipitas Encima del cojín Si imagináis Que el hámster murió Porque se quedó embobado Viendo la tele Y le atraparon Los cojines del sofá Es como yo lo visualizo En mi mente En plan Como murió el hámster Y se quedó dentro del sofá Se empezó a currucar Entre los cojines Y la sorbieron Sería una buena película Chicos Daría por una trilogía Y terminaría en un volcán Y tal Molaría Chicos El señor de los cojines Se podría llamar Perfectamente Joder Madre mía Que inventiva Podemos mirar la tele Están echando un programa De cotilleos No mires la tele Agatha Ahora mismo hay dos adictos Viendo la tele Si la apaga o cambia de canal Podrían entrar en shock Y no hace falta Además Peluso es muy majo No se merece morir Dejaremos la tele como está Vale De todas maneras Voy a echar un vistazo No me deja Nika está arriba en su habitación No en la cocina Pensaba que a lo mejor Podríamos echar un ojo Pero bueno Vamos para arriba chicos Lo bueno es que esta casa No la conocemos del primer juego Ah Directamente voy a la habitación De Nika Eso es extraño Pero nos vale Voy a mirar esto Un armario rojo Dentro no habrá un libro rojo ¿Verdad? Seguro que Nika guarda cosas raras De las suyas ahí dentro Muy probable Pero no creo que tenga nada Que me pueda ser útil Vale Hola Nika ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Compañera A Nika se le da muy bien Todo lo que tiene que ver Con ordenadores Es la niña más lista del colegio De hecho quizás sea La persona más lista del mundo Es muy probable Porque después del apocalipsis Que hizo Nika Va a ser la única persona Que mola Seguro que es la más lista Hola Nika ¿Qué tal? Hola Agatha ¿Cómo es que no estás en la carnicería? Pues Me apetecía dar una vuelta Pasaba por delante de tu casa Y he pensado que molaría Subir a decirte hola ¿Y ya está? Sí Necesito más motivos Para decirte hola Venga Que tienes cara de querer Preguntarme algo Quizás puedas ayudarme Con el libro sagrado Del carnivorismo Tú lees muchos libros ¿Verdad? Sí Me gusta mucho leer Sí Pero solo libros divertidos Los de mecánica, electrónica Y tecnología El resto no sirven para nada ¿Y tienes algún libro en blanco? ¿Un libro en blanco? ¿Quieres decir una libreta? No Un libro Gordo Con muchas páginas Y todas en blanco Ah Y las tapas tienen que ser de color rojo La verdad es que buscamos algo muy específico ¿Eh? O sea A ver Te quiero decir Un libro en blanco Vale Pero el libro con tapas rojas O sea Es un poco Es un poco raro Te lo digo Pero igual lo encontramos Yo que sé Pues no ¿Para qué iba a tener yo un libro en blanco? Es un poco absurdo ¿No? Bastante Y no hay una papelería en el barrio O algo Los niños van al colegio Necesitan libros Bueno Será absurdo Pero lo necesito para una cosa Tengo varios libros de historia Que son un aburrimiento Y no los quiero para nada Tienen muchas páginas No te los quieres llevar Porque yo te los regalo No gracias Prefiero seguir buscando Vaya Casi lo consigo Así te llevas la mierda Que tengo aquí A Anika siempre se le ha dado bien Esto de los ordenadores ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando en un proyecto ¿Para el cole? Bueno Es para el cole En especial para el director Y la profesora Se llama Mechánica mi proyecto Pero también es un proyecto Para mis padres Y mi hermano Se le está iluminando la cara En plan El mal reside aquí dentro Lo estáis viendo ¿No? O sea What? Y para toda la gente Que sale en la tele Y dice tonterías Para las cosas cursis Y los videojuegos repetitivos Para la obsolescencia programada Y los tornillos Que se pasan de rosca Para eso Y muchas otras cosas Para todo lo que no mola Gente ¿Pero de qué va el proyecto? No te lo puedo decir ¿Por qué? Es un secreto Pues vale Le diré Que su madre está un poco pocha Por si no lo sabe Yo creo que sí que lo sabe Pero bueno He intentado hablar con tu madre Pero no me contesta Está viendo la tele ¿verdad? Ni te esfuerces Esa mujer está hecha polvo Tiene el cerebro seco Mejor vuelvo a lo mío Y que ella siga con su proyecto ¿Te dejo trabajando con tu computadora? Sí, computadora Ordenador Cacharro super molón Llámalo como quieras En fin Nos vemos luego Bueno, que vaya bien Un martillo Si no está en el ordenador O leyendo un libro Nika siempre Está con una de esas cosas en la mano Un martillo Un destornillador O algo parecido Estás quedado sin martillo Quizás Nika Lo esté utilizando Para trabajar en ese trasto con luces Ojo Nos vendría genial un martillo Debe ser uno de los cacharritos De Nika ¿Podemos hacer algo? No tiene hojas afiladas Ni parece útil para el carnivorismo ¿Qué se supone Que iba a hacer yo con eso? Yo que sé Computación astral Del averno Como hace el bueno de Sandro Sandro tiene poderes Tú no Agatha Tú no tienes poderes Le puedo preguntar Si me da el martillo Creo que el martillo de Nika Podría serme útil ¿Me dejas tu martillo? Claro Píllalo cuando quieras Y ya estaría Mejor me vuelvo a lo mío Vale genial Gracias Nika Te quiero amiga Qué buena gente Y qué amiga nuestra Libros, cables y herramientas Las cosas de Nika Nika es bastante rara Le gusta trastear Con cosas mecánicas Y electrónicas Y por eso tiene herramientas Cables, libros de tecnología Y cosas así En su habitación También le molan Los cómics y las pelis Especialmente si salen Robots gigantes O sea Los animes de mechas Se los come Los que yo no me como Gente Ojo Si miro el póster Detrás ya sabemos Que hay algo Nika cuelga en su habitación Póster de robots Y señores con cara De interesante El bueno de Tesla Yo si pudiera colgar Cosas en el matadero Pondría póster de animalitos Y carne Y cosas así Eso molaría Y moviendo Moviendo este mueble Podríamos entrar En la habitación secreta De Nika Claro Es lo bueno De haberse pasado El otro juego Chicos Sabemos que detrás De esta pared Hay un laboratorio Que nosotros descubrimos Al final del juego Fue bastante interesante Lo bueno es que tenemos Un martillo Y eso nos da la opción De poder ir a romper La hucha De cerdito Que tenemos Con lo cual Rompiendo la hucha Y echando las monedas Al fotomatón Igual podemos echarnos Unas fotos Que no sepa que las quiero Pero que La sola posibilidad De poder hacerlo Me apetece Querer Hacerme Unas fotos Porque Soy así No quiero dar vueltas Por casa de Nika Vale Pues entonces Nos largamos Gente Vamos a salir a la calle Digo yo Que aún nos queda Mucha ciudad por visitar Y veremos a ver Que ocurre Pero Hoy lo vamos a ir dejando Por aquí Chicos Hemos avanzado bastante Me ha molado mucho Visitar lugares Que ya conocíamos De aquí Y seguiremos Investigando un poco más Y luego Si no nos queda alternativa Romperemos lo del cerdo Para las fotos Pero lo que pasa Es que no se Para que las quiero De momento Al menos Ya se nos ocurrirá algo Ya nos vendrá algo A la cabeza De como hacerlo Y como siempre Chicos Ya sabéis Estamos avanzando En nuestra Religión El gonaísmo Que la estamos creando A la vez que Agatha Para pues Integrarme en la historia Si Así que dejad en los comentarios De momento La idea de que Nuestro dios sea un gato Mola Un gato que lo ve todo Un gato iluminati Por eso rezamos Haciendo el triángulo Gente En el gonaísmo Todo cuadra realmente Ya veremos Ya veremos Espero que os haya gustado Muchísimo este nuevo episodio De Agatha Naive Y si os ha molado No os olvidéis de dejar Amor en este vídeo Reventar el botón de likes Suscribiros al canal Y activar la campanita Muy importante Para no perderos nada Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone In Live Y esto es Gone In Live Y esto es Gone In Live